No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hablemos de los Tigres, Eric Fischer. Los Tigres, mira, si se quiere hablar de un equipo que está dominando el arranque de la liga, aunque insisto, es muy temprano, tendríamos que hablar de los Tigres de Diego Martín Coca. Al final de cuentas, es el único equipo que va con marca perfecta. Y son varios los que, la mayoría de los que jugaron ya dos partidos, por supuesto que tendríamos partido el lunes, los partidos que hay que reprogramar los dos de la jornada uno. Pero es el único que en sus dos partidos tiene porcentaje de cien. O sea, está jugando muy bien el equipo de Tigres, se está convenciendo, está haciendo goles. Me parece que la llegada de Coca, cobijado con un gran plantel, está haciendo su trabajo y no se podía esperar menos. Mira, ahora que habla Eric de Coca, llama todavía más la atención, Jorge, pues no que era defensivo. Lleva siete goles, Tigres. Con ese plantel no puede ser defensivo. Vamos a escuchar a Diego Coca. Bueno, el club tuvo esos planteles y más y era muy... Bueno, vamos a escuchar, es un equipo muy equilibrado. Vamos a escuchar a Coca y Almada. Lo que influyó más en el partido fueron los errores que cometimos. Prácticamente le cedimos casi todas las situaciones de gol. Errores muy groseros que normalmente no los cometemos. Y ahí estuvo un poco la diferencia. Me gustó mucho empezar perdiendo porque me demuestra el equipo que no se descontroló, que no sintió ese empuje de la gente y siguió pensando y siguió confiando en la forma que teníamos nosotros de ganar el partido. Tuvimos mucho juego, tuvimos mucho forzar al rival para que se equivoque y para mí son cosas importantísimas que va incorporando este equipo porque está claro que técnicamente tenemos jugadores realmente muy buenos. Yo creo que hay que puntualizar que es el equipo más completo que hay en el fútbol mexicano. Se defiende muy bien, tiene me parece el mejor mediocampo. Tienen Rafael Carioca, me parece el mejor futbolista de la liga. Claro, se han jugado dos jornadas. Guiñac, que aparentemente está un poquito pasado de peso, roba, sigue robando. En la liga, Quiñones anda muy bien. Y Gurriarán, lo que está haciendo por el costado izquierdo de Tigres, está buenísimo. ¿Y sabes qué, Erick? Se dan todavía el lujo de contratar a Nico Ibañez. Sí. ¿No? O sea, tiene Tigres a los tres últimos campeones de goleo de la liga. Esto nos habla del poderío económico que tiene el equipo del norte. Y yo creo que sí, Ruso, pues es el favorito, cuando menos hasta hoy, por lo que hemos visto, alzar la copita, ¿no? Bueno, digamos que está dentro de los favoritos. Por supuesto que es un gran plantel y si le agregas a Coca, que es campeón, ya lo ha demostrado. Llegó cuántos técnicos han pasado por el Atlas y no han conseguido nada. Por supuesto que sí. Y más jugando de esta manera. Mira, por lo general el estilo de Coca era, o lo que vimos en el Atlas, era un poco más defensivo. Acá no le queda otra y él entendió que no le queda otra y lo está yendo a mandar hacia adelante. Y se ve claro esto porque él hablaba de robábamos pelotas, no nos descontrolábamos y los ahogábamos. Y es cierto, es difícil quitarle la pelota al Pachuca. Por momento se la han quitado, por momento no. En el primer tiempo me parece que fue muy parejo, en el segundo con este equilibrio de robo de balones enseguida llegaban y concretaban. Y yo creo que le va a pesar a Pachuca la falta de Ibáñez, su gran goleador, y le va a ayudar por el otro lado a Tigres. Habrá que ver cómo termina jugando Coca. Pero hoy por hoy, sí, sigue demostrando Tigres que va a pelear en lo más alto. Y es que Paco ha metido siete goles en dos partidos, solamente ha recibido uno. Esto nos habla del equilibrio que ha conseguido con Diego Coca el conjunto felino, a diferencia del torneo anterior, cuando no logró mantener ese equilibrio. Cuando lo dirigía Miguel Herrera, que es un tipo que sabemos que gusta de ir al frente, pero cuyo fuerte no es defenderse bien. ¿Qué te pareció Tigres, Paco? Fíjate que a mí me sorprendió mucho Tigres porque se ve que es un equipo que a pesar de que es la fecha dos, está bien trabajado y no se ponen excusas porque esto es de acciones, no de palabras. Decir, no, es que nos falta rodaje en la fecha dos. No, él ha venido trabajando ya estos meses con Tigres. Y fíjate, te voy a puntualizar una cosa. El partido pasado contra Santos se defendió muy bien con una línea de cinco, tres y dos. Y contragolpeando a Santos le ganó. Esta quita a Reyes, pone a Samir, pone una línea de cuatro y no deja respirar a Pachuca, que no es nada fácil. Casi la mayoría de los goles, bueno, los últimos, fueron por presión alta en el minuto 83, 87. Pero también le quitó la pelota a Pachuca, como dice el ruso, y sobre todo que no le prestó la pelota, aunque Pachuca venía y presionaba bastante bien.